Más hace un ratito estaba hablando con Marisa, la directora del conservatorio. Me contaba también novedades que va a haber así en el bión, que el conservatorio es todo el tiempo. Cuando yo digo que es un honor pertenecer a esta institución, no se imaginan. Es tan agradable poder participar a nivel internacional y estar todos muy conectados. Así que bueno, les voy a hacer pinceladas sobre gamusa ahora, para que no nos quede ninguna duda de nada. Y que vean que yo como saqué el producto del envase, lo voy a utilizar. En la cartera de cuero o en la ropa de jean, en la de jean, vamos a la de jean así le evacuamos las dudas a Soledad. La ropa tiene que estar lavada, planchada y sin apresto. Limpio, limpio. Vos tenés que trabajar sobre lo limpio. Si está manchado, no importa, el diseño lo vas a ubicar sobre la mancha como para que no se vuelva a ver esa imperfección. Y les decía, voy a trabajar sobre gamusa para que vean la reacción inmediata. Entonces no es que voy a tener un diseño previo. Yo ahora voy a dar vuelta a la cámara primero para que ustedes vean todo lo que tengo encima de mi mesa. ¿Ven? Acá está la cartera. ¿Ven que es otro material diferente a lo que es trabajar en gamusa? En gamusa es más porosa. Miren cómo nos mima Cuarel. Miren el equipete de mate que me regalaron. Lucas, la verdad, el equipo es divino. La cantidad de pintura que tenemos. Y acá está mi paleta. Y creo que mi paleta ya me empieza a delatar. ¿Qué es lo que voy a pintar? ¿Qué me...? Ay, Janet, yo también. Janet dice que nos extraña mucho. Sí, a vos te extrañamos por Buenos Aires. Un montón. Esta cartera es muy plástica. Está trabajada con esfumados. La verdad que se renovó. Es una cartera completamente distinta a lo que era originalmente. Pero bueno, acá estamos con todos los materiales. Yo voy a poner, como siempre, para que ustedes me vean trabajar desde arriba y yo pueda controlar bien que esto se ve. O sea, me da radio para levantar un poquitito el soporte. Ahora no voy a poder leer los comentarios porque, obviamente, la toma está de arriba. Hola, Gaby Flamingo. ¿Cómo estás, hermosa? Otra gran pintora de la República Argentina. Es una reina, Gabriela. No se puede creer. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar dos colores bien contrastantes y voy a hacer, digamos, que una doble carga. Miren, miren, para que les quede bien claro. ¿Ven qué hago? Como si fuese una doble carga. No estoy buscando que me quede un degradé, sino que queden dos colores bien contrastantes juntos. ¿Sí? Bien, vamos bien. A partir de ahí voy a ponerme a diseñar lo que salga para que ustedes vean la reacción de la pintura. Miren cómo la carga tiene que ser absolutamente diferente. En este caso, al tener una superficie porosa, miren, pero observen cómo cubre. Esto, en una primer mano, es impensado de que ocurra. Impensado. Observen. Pueden trabajar empujando la pintura. Yo les voy a contar algo porque vieron que yo siempre les digo la verdad. La estoy empujando a la pintura. Sobre la gamusa es la primera vez que hago el intento. Pero como estoy muy segura con el producto que estoy trabajando, obviamente dije allá vamos, allá vamos, y sabía que no me iba a defraudar. Miren lo que es esto. De manera muy inmediata en una sola mano cubre perfectamente. Se ve bien, ¿verdad? Aparte, después les voy a mostrar algo que se van a asombrar la ductilidad que tiene este producto. Voy a levantar esta luz para que ustedes lo puedan ver bien. Ahí me gusta más. Ahí estamos. Ahí me gusta más. A ver ahora. Sí, ahí está. Ahí me gusta más. Entonces, voy a venir a diseñar, pero a diseñar a pincelada suelta. Miren, ¿ven cómo va absorbiendo? Eso es lo que garantiza que se está metiendo dentro de la gamusa. Y esto les asegura que no va a volver a salirse, que eso es lo que necesitamos. Tener un producto que me garantice que nunca más se va a volver a salir. Muy por el contrario. A medida que pasan las horas y que el producto va curando, más se va agarrando a la superficie. Se dan cuenta que estoy, es una prueba de recontrafuego, porque acá no hay chance de disfrazar nada. Voy a hacer otro intento. A ver, ¿qué pasa? Miren qué bueno que queda al reforzarlo. ¿Se imaginan? Si la dejan secar un par de horas, pueden trabajar de manera muy cómoda. Muy, muy cómoda. Hola, Eri, ¿cómo va? Yo de vez en cuando me levanto y lo miro. Y miro a ver qué ponen ustedes. Hola, Eri, bonita. ¿Cómo estás? Entonces, si esto lo dejan secar, miren, miren cómo reacciona ya la segunda pincelada. O sea, eso nos cuenta que si dejan secar la primer mano un rato, va a dar mejores resultados todavía. Y eso es muy bueno, ¿eh? Lo vamos comprobando todos juntos acá. Ven que la materia la voy empujando. No se puede creer que esto sea pintura para tela, sinceramente. Miren, miren cómo reacciona. Ven que yo solo utilicé dos colores. Y se darán cuenta que en función de cómo a veces trabajamos en la madera o en un bastidor, acá solamente hay que empujarla. O sea, da mucho, mucho tiempo de trabajo. Miren qué bien, puedo incorporar, voy a incorporar un poquito de blanco al verde más claro. Hay una cantidad de colores, chicas, que no se pueden imaginar. Chicas y chicos, obviamente siempre se acopla algún señor. Miren cómo queda, cómo le da esos toques de luminosidad. Entonces, a medida que uno va trabajando, tienen que tener ciertos recaudos para trabajar la tela, el cuero. El cuero no tanto, pero la gamusa sí. Como con la tela, hay que tener mucho cuidado de mirar bien, de no manchar. Porque a veces los diseños, como la chica de la cartera negra, no te permite agregar, no sé. Aquí podemos agregar una hoja y tapar cualquier accidente. Pero, hola Gaby, gracias, bonita, muchas gracias. Podemos tapar un accidente de alguna caída, de alguna gota de la pintura, con una hoja, con un pimpollo, con lo que se nos ocurra hacer. Pero cuando tenemos un diseño tan plástico como el de la cartera negra, no es tan fácil generar eso. Entonces, el único recaudo que ustedes tienen que tener es el tema de o estar atentas a no salpicar con nada o proteger el resto de la cartera con servilletas de papel según el tamaño del diseño en que van a trabajar. Más que nada para eso, para tener, miren qué linda ductilidad que tiene esto. Igual ahora la vamos a poner muy a prueba de fuego, porque como a ustedes les gustan tanto las rosas. Esta cartera daba para rosas, me gustaba, es muy canchera. Y también me la dio Mónica Saladino, mi corazón, que me recontra salvó porque yo quería tener algo así como muy divertido, muy que todas tienen en casa. Porque todas tenemos en casa una cartera que ya nos tiene aburridas, cansadas. Y esto es una manera de cambiarle el diseño por completo. Verla renovada nos hace sentir que es otra cartera u otro objeto. Porque esto lo pueden hacer en las billeteras, en el portapinceles, que muchas tenemos así de cuerina o de telas. Y hacer algo personalizado y muy divertido. Entonces, fíjense que al rápido terminamos desarrollando un diseño. Voy a lavar este mismo pincel porque voy a pintar todo con un angular. Como tengo que empujarla la pintura, voy a utilizar un angular que me va a dar otro movimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a cargar también dos colores. Voy a cargar, miren, les voy a contar un truco. Voy a cargar blanco y magenta, ¿sí? Pero a este magenta le voy a poner un poco de rojo. Y voy a volver al magenta. O sea, que el color siga teniendo magenta. Lo voy a dejar que me contamine bien el lado claro. Me lo contamine bien. Y les voy a explicar por qué hago eso. Lo hago porque yo voy a tirar acá, miren, les voy a hacer dos marquitas para que ustedes tengan en la cabeza como parten. Ven que es dos marquitas que son bastante angulosas. Y voy a comenzar. Lo notan que el color no es blanco, sino que está contaminado con el color de la zona más profunda, de la zona interna. Y entonces, miren que suelto, comienzo a tirar pinceladas. Voy a pasar ahora igual que ustedes, voy a ver cómo reacciona sobre la otra pintura húmeda. Reacciona perfecto. Y esto era lo que yo quería que ustedes vieran. Porque yo estoy muy asombrada con la calidad, de verdad lo digo, del poder cubritivo, que eso te habla del pigmento que tiene nuestro producto. Hace dos minutos nada más, cinco, hace cinco minutos nada más pintábamos la hoja de abajo. ¿Lo ven? Estábamos con la hoja. Y miren ustedes cómo en la zona clara ni en la zona oscura se ve que debajo hay verde. Eso habla del poder cubritivo, o sea, que te habla de la calidad del pigmento. Así que eso es excelente, es necesario, es primordial. No podemos avanzar si no tenemos eso seguro, porque lo peor que nos puede pasar es tener que dar 700 manos para cubrir algo. Voy a deslizar otra por acá, pero ven que voy empujando la pintura. Eso es también una comodidad. No tienen que estar midiendo la pincelada, sino que van empujando la pintura. Así, suave, la dejan deslizar. Van hacia adelante, van hacia atrás. No tienen, no tiene contra, sinceramente, no tiene contra. Van a ir acomodando el soporte para que no les quede pliegues. Y van a desarrollar toda esta parte trasera. ¿Vieron qué bien que quedaron estos tonos? ¿Cómo ayudaron? Muy bien. Ahora les voy a contar por qué contamino que todavía no se los dije. Cuando comenzamos a dar, voy a lavar el pincel para sacar ese, todo eso contaminado que les mencionaba. Cuando nosotros ahora empezamos a superponer pinceladas y poner los pétalos que van a ir internos en esta flor, lo que necesitamos es separar un color del otro. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros vamos directamente con blanco en el color de base, claramente no se van a separar. En cambio, miren ahora, ven cómo se ve una pincelada y la otra que son diferentes. Entonces, eso hace que esto tenga profundidad. Van a mover el pincel a medida que lo deslizan para que no sea una cosa estructurada, rígida, sino que sea algo que quede con un movimiento. Ven que lo voy empujando, porque eso es lo que estoy haciendo, lo voy empujando, lo voy deslizando, pero le voy dando movimiento. Aparte de empujarla hacia la derecha, obviamente voy a empujarla hacia arriba. Ven que voy hacia arriba y bajo y vuelvo otra vez hacia arriba y bajo. Entonces, van a colmar todo este sector muy bien de la cantidad de pétalos que quieran pintar. Reacciona muy rápido, no se puede creer que rápido que reacciona esto. Me encanta, la verdad que me encanta. ¿Saben qué me imagino? Unos suecos, unas hojotas. Las hojotas hablo de las plantillas, ¿eh? Donde ponemos el piecito. Unas capelladas de zapatos, de sandalias, de suecos. Le da como mucha personalidad. Yo tengo un chaleco que es de jean y que tiene toda una saturación de rosas. Muy así, muy divertido también. Entonces, le da mucha personalidad y pueden cambiar completamente los objetos que hay en casa. Así que, nada, hay que animarse, hay que probar, hay que ver qué es lo que sucede. Si es la de cuero, yo les voy a contar otro detalle para que se animen. Si es la de cuero, no dejen de intentarlo. Les voy a explicar por qué. Porque si a ustedes no les gustase y la cartera es de un color parejo liso, como esa negra, pueden volver a pintar de negro. Pueden volver a pintar de negro y buscar otro diseño, arreglar. O sea, pueden hacer una práctica increíble y estoy segura que les va a quedar algo divino. ¿Se dan cuenta cómo reacciona esto? No se puede creer lo lindo, lo lindo y diferente que queda esto. Ahora cuando le lleve la cartera a Moni le va a gustar. Ahora sí la va a querer usar con estas rosas frescas para esta nueva temporada. Temporada que se viene. Miren, ven que voy entrelazando estas pinceladas para que nos dé efecto, obviamente, que es el que estamos buscando. Pero se trabaja muy diferente a cómo pintamos las rosas en madera. Mira, miren, que empujo la pintura y voy generando lo que quiero generar. ¡Oh, la Anita Bátimo! Y Ana también me regaló, pasé por su casa a dejarle unos materiales. Y Anita me regaló unas rosas preciosas que subí la foto ahí en Facebook. ¡Oh, gracias Ana! Me alegraron el día, me encantó. Siempre es lindo recibir flores. Y la casa de Ana está llena de unas rosas que se asoman por la pared medianera que son una belleza. No se puede creer. Debe tener la casa toda florecida con un perfume increíble. Y Ana también está haciendo rosas en el taller porque obviamente estamos trabajando de manera online. Y no se puede creer las hermosuras que están haciendo mis alumnos. Es más, yo ahora a las cuatro, cuando ya termino con ustedes o alrededor de las cuatro, a las cuatro tengo que estar dando clases para el sur de la provincia de Buenos Aires, para Pedro Luro también. No se imaginan las cosas que mis alumnos están pintando. Son realmente un orgullo. Aprender a hacer doble carga de manera online no se puede creer. Pero todos, ¿eh? Néstor, Néstor Mareso que está haciendo acuarelas. Unas acuarelas. No les explico qué belleza. Pero todos, todos, hay rostros, hay óleos, hay acrílicos, hay mix media. Ustedes habrán visto... Hola, Cristina, ¿cómo va? Ustedes habrán visto los óxidos que se han hecho, los proyectos con óxidos que se han hecho en el taller. Son realmente increíbles. Increíbles. Los efectos... Miren cómo quedó. No se puede creer en un ratito cómo esto se fue transformando. Voy a poner aquí adentro un poquito de luz. Ahí va. ¿Vieron qué rápido y qué bien se transforma en un momento? Ahora lo voy a girar un poquito para que ustedes ven que tengo que tener cuidado para no manchar lo que tengo de la cartera acá, obviamente, ¿no? Los flecos sobre todo. Ahora voy a empezar aquí dentro a desarrollar el centro de la otra. Es que es empujarla la pintura, empujarla para los que se están uniendo ahora. Les cuento que es pintura para tela de acuarel, que realmente para mí fue todo un descubrimiento. Yo no sabía que ellos tenían este producto con esta calidad. La verdad es una locura, la verdad, es un fuego. Y a partir de descubrirla, fue también que se fue un disparador para mí para generar cosas de cambiarles la cara. Cosas que había en casa. Porque la idea no es ir a comprar algo nuevo para cambiarle la cara. La idea es cambiarle la cara a lo que ya tenemos en casa. Esa es la idea. Y esto fue como una apertura de poder hacer cosas muy diferentes y muy distintas. Una vez, como la campera que decía Soledad, la de Jean, una vez que la terminan de pintar, el único cuidado que hay que tener es que hay que dejarla curar. Que a veces se olvida la gente de esa parte y tiene que dejarla curar 72 horas. Una vez curada las 72 horas, la campera la podés volver a lavar que nunca más se va a mover la pintura del Jean. Y cuanto más insistís con el pincel, con la cantidad de pintura. Diego, mandale un beso enorme a Diego, a mi amigo Diego, el marido de Ana. Un excelente profesor. No de arte, pero es un excelente profesor. Un hombre encantador, sinceramente. Lo quiero mucho. Cuanto más penetra en la tela la pintura, o sea, en un Jean, hasta si la ves del otro lado, mucho menos se va a mover en ningún momento esa pintura. No se va a volver a levantar nunca más. Y el tema es que también tiene la cualidad de la intensidad que tiene el pigmento. Entonces, ¿eso qué hace? Que los colores perduren por siempre. Miren qué lindo. Yo sé que se van a animar, se van a animar a pintarlas. Y van a cambiar cosas como camisas. Remeras de algodón, chicas. Cuando se ponen a pintar remeras de algodón, el cuidado que tienen es que dentro de la remera, yo les voy a decir qué hago yo, que es de la manera más fácil, más fácil que pueda haber. Dentro de la remera ponen unas lijas. Le llamó la atención, ¿no? Lijas. Unas hojas de lijas de lijar, de las que tenemos en el taller para las cosas de madera. Ponen unas lijas y todos esos dientitos que tiene la lija se van a agarrar a la tela. Y entonces va a quedar la tela muy tensada, por más que sea un algodón. Por eso me gusta utilizar esas, las lijas. Las lijas le dan mucha seguridad. La tela no se mueve para nada. Y entonces pueden cambiar, ¿qué es más? Las pueden utilizar y pueden cambiar las remeras hoy a la tarde. La que no se anima a pintar con el pincel hasta siempre. ¡Oh, la Lidia de mi corazón! Lidia Ponti. Y otra es la tarde de las grandes pintoras argentinas. No puedo creer. Lidia Ponti, una amiga del Recontra Alma, por amor de Dios. Te quiero, Lidia. Nos divertimos mucho cuando nos encontramos en las grabaciones. Hace muchos años que estamos con el arte. El otro día nos cruzamos las tres con Fernanda Rabarella también y nos hemos divertido mucho y recordábamos anécdotas de otras épocas. De cuando éramos unas niñas, porque nosotras también éramos muy jovencitas. Les decía, si no se animan con el pincel, se animan con stencils. Tienen montones de cosas que han comprado, montones, montones de cosas que han comprado. ¡Oh, la Ania es tan amarilla, mi cielo! ¿Cómo estás? ¿Cuánta gente linda que uno se encuentra acá? ¡Me encanta! Pueden hacer con stencils cosas divertidas, cosas diferentes. Cosas que... Este es un periodo, lo digo continuamente, este es un periodo grandioso, porque también no solo a los profesores que estudian con nosotros, sino a los alumnos, les da tiempo para aprender cosas diferentes. Yo la verdad que digo todo el día y en todos los turnos, la verdad que la pandemia, particularmente a mí, me hizo muy bien. Increíblemente bien. La verdad que yo particularmente disfruto el día a día con las personas en que me rodeo, con las personas que tengo cerca, con las personas de trabajo, los alumnos que están en el taller. Yo también, Ani, te quiero un montón. Otra, otra que está haciendo unas cosas increíbles. Esta mujer ha tenido un crecimiento. La conocí acá en el taller y me es un orgullo sentir que este espacio es un semillero. Hoy Anita tiene un taller, está dando clases, pinta unas cosas maravillosas que ha aprendido no solo conmigo, sino con otros colegas, gente amorosa, muy bien preparada. Y siempre indiqué lo mismo, siempre dije lo mismo. Si uno, uno tiene que creer en lo que hace. Y cuando uno cree en lo que hace, cuando se preparó, cuando estudió, cuando practicó, cuando juntó vocabulario, cuando en realidad vivió, transitó y se armó de un oficio. El oficio de enseñar, el oficio de transmitir, el oficio de tener la paciencia y los caminos suficientes para que el alumno lo logre. Entonces uno va descubriendo buenos productos, buenos pinceles, buenos materiales y nobles con que uno puede trabajar. Y eso hace que sea una cadena. Uno le va transmitiendo a la gente que le gusta esto del arte, la pasión. Este sentimiento que particularmente a mí me identifica, que tengo esta pasión de hacerle sentir al otro que esto vale la pena. Yo soy muy orgullosa y una privilegiada de poder vivir de lo que me gusta, de lo que hago. Pero bueno, nunca dejé de prepararme, siempre investigando, siempre haciendo cosas nuevas, siempre rodeándome de gente preparada y de tener buenos maestros, que soy muy agradecida a todo eso. Y de nada, y de disfrutarlo y de pasar horas, días, noches, madrugadas feliz porque hago lo que me gusta. Y eso yo se lo digo siempre a la gente que me pregunta, ¿y se puede vivir del atelier? ¿Y cómo que no? Uno puede vivir de lo que crea que puede vivir, de cualquier profesión. Si vos no estás convencido, nunca nadie va a poder vivir de lo que estudió. Uno tiene que creer en uno primero para poder transmitírselo a los demás. Nunca dejamos de aprender, es cierto, Lidia, nunca dejamos de aprender. Nosotros siempre estamos investigando, Lidia ha tenido también... A ver, nosotras siempre decimos algo. En nuestra época, allá lejos y hace tiempo, ¿no, Lidia? Teníamos que ir a estudiar afuera porque en realidad no había gente capacitada en Buenos Aires para poder estudiar, sobre todo el arte decorativo estoy hablando, chicas, ¿eh? No la carrera de artes plásticas. Esa la hicimos todos. Pero el arte decorativo es otra cosa. El arte decorativo tiene muchísimas técnicas que la plástica no la tiene. Y entonces es una nueva carrera que nosotros tuvimos que hacer. Miren qué lindo que quedó esto. ¿Les parece que está fantástico? Bueno, esa es otra carrera que tuvimos que hacer. Para lograr todo eso, indiscutiblemente teníamos que viajar. Pasados los años, la misma gente que íbamos nosotros empezó a viajar hacia Buenos Aires porque en Buenos Aires hay muchísimos grandes maestros del arte. Con respecto al arte, hay grandes pintores, grandes pintores autodidactas, decorativos, plásticos, que la verdad representan a la Argentina en el exterior y nos pasa a nosotras también con eso, que somos muy reconocidos en el exterior. En este caso, como les decía hoy, el conservatorio nos lleva... Marisa, yo siempre le digo, parece que es una hormiguita viajera. Ella va por todos lados mostrando lo que es el arte argentino y así es que está el conservatorio, gracias, con sedes por todo el mundo. No se puede creer hasta dónde ha llegado. Y eso nos une, nos abre la cabeza, nos muestra otras culturas, nos muestra lo que a la gente le gusta en otro lado. Y es increíblemente la felicidad que nos genera poder ser partícipes de todo eso. En Argentina, hoy ustedes tienen una posibilidad maravillosa. Imagínense, Lidia no me deja mentir, que en nuestra época... Hola, Carolina, ¿cómo estás? En nuestra época no había ni internet, chicas. No había Instagram, no había... Les estoy hablando de hace muchísimos años atrás. O sea, no había nada de esto. O sea, nos rompíamos la cabeza para poder prepararnos. En cambio, ustedes tienen un mundo, un mundo, y no estoy exagerando, de posibilidades para poder aprender. Aprovechen todo eso. Es momento de aprender, de llenarse de otras culturas, de saber lo que a la gente le gusta en otras tierras, que nos abre muchísimo la cabeza a todos. Y eso hace también que ustedes tengan elementos para enseñarles a... No, nada, dice. Claro, no había nada, Lidia. No había nada. Tienen hoy un abanico de elementos con que poder trabajar y poder aprender, poder desarrollar. Nosotros no teníamos nada de eso. Miren qué lindo que quedó esto. ¿No está bueno? A mí me encanta charlar con ustedes. Entonces, miren, miren qué divino y es gamusa. Valió la pena que hiciera esto y no la chica que tenía el paso a paso en otro material. Quería que vieran fielmente que esta pintura para tela es magnífica. No se puede creer. Así que, Sole, quiero que me mandes fotos de tu campera, ¿eh? Pronto. ¿Escuchaste? Y todos. Ustedes. Voy a volver a dar vuelta la cámara. A ver si puedo. Voy a dar vuelta la cámara. Ay, no, no di vuelta nada. ¿Qué le pasa a esto? No sé qué. Ah, sí, ahí se quiero. Ahí se quiero. Están acá trabajando con todo lo que hay en la casa. Entonces, viene Sandra, la semana pasada, no la anterior, y me dice que quería renovar unas butacas, que abajo es como un coso para guardar elementos, como si fuese un balde de pintura. Pero lo compro así, ¿eh? Revestido con una cuerina azul noche, con unas impresiones de autos y no sé qué. Y una tapa, que acá está la tapa, que también era cuerina azul noche, y la pintamos con pintura para tela. Esto es real, porque no se puede creer y dije, se los voy a... Miren, miren, ven con el brillo que se ve que es cuerina. Ah, bueno, miren, miren cómo no se quiebra. Ahí está, se me quiebro yo. Miren cómo no se quiebra. Y miren, está en proceso. Esta es la tapa. ¿Lo ven? Tiene abajo fibrofácil y la tapa del banco este. Esto era azul marino, chicas. Era azul marino. No se puede creer la flexibilidad que tiene. Y ella está haciendo estas hojas encantadoras, con un esténcil. Esto es un esténcil. Falta, porque esto va a estar en saturación, va a estar todo cubierto. Pero me encantaba el hecho de que lo pudieran ver. Yo les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por haberme acompañado y haber disfrutado de todo esto. Y no se olviden. Les mando mil besos a todos. Que estén muy bien y nos vemos pronto, pronto, pronto. Gracias. 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 One, two, one. Oh, no. One, two, one. One, two, one.